hola cómo están victorianos saludos para todos ustedes mi gente bella bueno como ya se han dado cuenta este un ambiente distinto el vídeo es diferente porque en el lugar donde yo estaba me corrieron y tuve que venir para acá para un lugar natural donde están las aves los pajaritos un ambiente tropical mi gente bueno el día de hoy vamos a hablar de mi estrés como pueden observar ayer tuve una cita médica con el psicólogo fui a la cita a las nueve de la mañana y lamentablemente sí el doctor el psicólogo me dijo que es que yo sufro de estrés de estrés de estrés para controlar eso me mandaron unos medicamentos pero como yo no voy a sufrir de estrés si cuando yo estoy tranquilo así y cuando me hace molestar me pongo así ya saben clitorianos a lo que les gusta goler clitoris no se los olviden seguirme en las redes sociales ya saben en facebook youtube instagram tiktok like tango como luyendi 23 saludos mi gente bella besos bendiciones se les quiere mucho un montón desde cucuta colombia mi gente bella se les quiere un montón no se los olviden seguirme en las redes sociales clicktori 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 Gracias por ver el video.